de la Comisión de Cultura Proyecto de Ley dos mil setecientos treinta y cuatro se propone declarar de interés nacional y necesidad pública de la investigación, registro, protección, restauración, conservación y puesta en valor de la Casa Hacienda de José María Arguedas, ubicada en Viseca, Distrito de San Juan, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. De conformidad con la parte pertinente del artículo setenta y ocho del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Cultura aprobado en la sesión del pleno del catorce de marzo del dos mil diecinueve que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa, vicepresidente de la Comisión de Cultura, hasta por diez minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, con su anuencia, permítame antes de poder presentar la segunda votación de este proyecto de ley treinta y veintisiete treinta y siete que declara interés nacional y de la investigación, registro, restauración, conservación y puesta en valor de la Casa Hacienda José María Arguedas, ubicada en Biceca, distrito de San Juan, provincia de Lucana, departamento de Ayacucho. Presidente, permítame un paréntesis para felicitar a el pueblo de Fuera Bamba, al pueblo de Apurímac, al al ejecutivo a su vez, por estar aprendiendo en este mecanismo de negociación de diálogo, y el día de hoy, aun cuando algunos deberíamos también eventualmente acompañar el proceso, el día de hoy se inicia un proceso de diálogo, alentar, presidente, que la resolución sea por la razón, y que el ejecutivo se ponga del lado de las comunidades campesinas y encuentre la respuesta que se espera encontrar, presidente, saludar el gesto de los pueblos y las comunidades del Perú, dispuesta siempre a encontrar el diálogo, defendiendo la soberanía de nuestro país. En segundo término, presidente, ayer ya se lo había comentado a usted, es imperante señalar que es absolutamente injusto, presidente, a través de este ejecutivo, a través de este legislativo, se aprobó para que el ejecutivo pudiese amortizar la deuda social del magisterio. Doscientos millones hemos aprobado. Esos doscientos millones, presidente, significan el tres por ciento de la deuda social magisterial. Ya las procuradurías regionales han cumplido en enviar al Ministerio de Economía la data certificada. Sin embargo, presidente, el Ministerio de Economía vuelve a pedir la disposición y orden de pago. Presidente, el Poder Judicial ya ha notificado, ya ha notificado a al ejecutivo sobre estas sentencias y están permitiendo, como lo ha cubierto un medio de comunicación nacional, que los ancianos maestros estén haciendo intensas colas, presidente, para poder en el Poder Judicial recuperar esta orden de pago. Solicito, presidente, a través suyo, se disponga o se comunica al Ministerio de Economía que se evite esta comunicación que ya fue enviada por el Poder Judicial. Muchas gracias, presidente. Ahora sí, si me permite, presidente, pedir al pleno del Congreso la segunda votación para poder entrar a este proyecto de ley veintisiete treinta y cuatro que declara interés nacional y necesidad pública la investigación del registro restauración, conservación, y puesta en valor de la Casa Hacienda José María Arguedas, ubicada en Viseca, distrito de San Juan, provincia de Lucanas, en el departamento de Yacucho. Presidente, en la sesión del catorce de marzo mil diecinueve, el pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, en en primera votación, el texto sustitutorio a este proyecto de ley. Corresponde entonces, ahora presidente, a una segunda votación de acuerdo a lo establecido en el artículo setenta y ocho del Congreso de la República. Reitero entonces, presidente, la importancia de esta propuesta legislativa, porque declara la necesidad e interés de poner en valor un importante patrimonio de la nación, como es la Casa Hacienda, donde vivió parte de su vida el ilustre personaje José María Arguedas. En ese sentido, presidente, solicito a través suyo que se considere la segunda votación. Se va a dar inicio al debate, congresista Melgarejo, tiene la palabra. Gracias, presidente, muy buenos días, por intermedio suyo, saludar a toda la representación nacional. Presidente, no quería dejar pasar, en mi condición como expresidenta de la Comisión de Cultura, hoy se conmemora el ciento treinta y nueve aniversario, el nacimiento de Julio Cetello. Quiero hacer llegar mi saludo desde desde el primer poder del Estado a todos los arqueólogos. Feliz día de la arqueología y en conmemoración a Julio Cetello. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Humberto Morales, autor del proyecto. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional. Este es un proyecto que está con segunda votación. Nosotros hemos recibido el apoyo mayoritario de la representación nacional, porque es un tema que no solo reivindica al gran amauta José María Arguedas, sino además puede y debe encaminar un corredor turístico que es importante para nosotros en el sur de Ayacucho, presidente. Creemos que una zona como la zona sur de Ayacucho, entre no tiene más industria que el esfuerzo que pudieron haber hecho los grandes hombres en esa parte del Perú y en esa parte de Ayacucho. José María Arias escribió gran parte de su de su regajo artístico y la belleza de sus documentos y sus obras literarias que tiene un trasfondo, claro que sí, totalmente ideológico y una visión desde el mundo andino. Y esos documentos han dado prestancia a Ayacucho, han asumido gran parte y asumimos gran parte de ese proceso histórico nosotros los que nos jactamos de haber estado en esa tierra y haber vivido en ese lugar y haber nacido ahí. Por eso, presidente, presidente, en no solo el reconocimiento José María Arguedas en Ayacucho, a pesar de haber sido purimeño, también, sino, presidente, impulsaría que esas comunidades pobres y altoandinas puedan tener un corredor turístico, un corredor que desarrolle por lo menos la parte turística en esa zona, presidente. Entonces, nuestra petición a través suyo, presidente, la representación nacional, es que puedan acompañarnos con su voto para que este proyecto de ley sea hecho realidad y podamos por fin ver, no solo el reconocimiento que es meritorio para José María Arguedas, sino, además, presidente, pueda acompañarnos para que esa parte sur de Ayacucho pueda tener un corredor turístico que tanto ha esperado. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Tania Pariona, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un buenos días para todos y todas. Presidente, como ayacuchana, no me quedaría callada respecto a esta iniciativa, al contrario, saludar la iniciativa del congresista Morales, porque se trata justamente de recuperar un legado histórico en tanto la casa hacienda de José María Arguedas compone una parte de la historia importante. José María Arguedas, recordemos, un poeta, escritor, etnólogo peruano que hace, además, énfasis en una visión indígena del cual nuestro país vivió muchas veces a espaldas. Y entonces cabe la importancia de José María Arguedas, además, como un peruano que reivindica justamente el origen andino de muchas poblaciones como la de Ayacucho. Y esta recuperación de la infraestructura de la casa hacienda, sin duda, significa un legado, pero que se pone en valor en estos tiempos para componer este corredor turístico que conecte a los pueblos del sur. Esto es una buenísima propuesta, esperemos que esta declaratoria de interés nacional permita que el Ejecutivo también ponga la importancia, invierta también en esta recuperación de la infraestructura, y sobre todo que esto signifique una inversión también en el desarrollo de los pueblos del sur y del pueblo ayacuchano en particular. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa, vicepresidente de la Comisión de Cultura. Presidente, sin mayores comentarios, solicito, presidente, se lleve la segunda votación. Los señores congresistas, se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos se va a proceder a registrar la asistencia relacionada con el proyecto de ley que declara interés nacional la protección, restauración, conservación y puesta en valor de la Casa Hacienda de José María Arguedas en Ayacucho. Precisamente, se ha dado cuenta de esta iniciativa legislativa. y se procede a registrar la asistencia a los parlamentarios presentes en este recinto a fin de que se pueda posteriormente realizar la votación correspondiente al proyecto de ley mencionado que declara de interés nacional y la protección, restauración, conservación y puesta en valor de la Casa Hacienda de José María Arguedas en Ayacucho. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia, setenta y un señores congresistas, al voto. Señores congresistas, la mesa directiva entiende que ustedes tengan una opinión y una posición respecto a ciertos temas puntuales, pero se les sugiere que si gustan pueden ponerse esos polos, pero no pueden estar ahí en los curules porque eso no está permitido. Muchas, muchas gracias. Bien, con la asistencia de setenta y un congresistas presentes en este recinto parlamentario. Vamos a cerrar la votación. Se procede a cerrar la votación. Han votado a favor sesenta y cuatro señores congresistas, cero en contra, dos abstenciones, más Castro, Verde, Neira, Verde, Ramírez, Verde, Torres, Verde, Glade, Verde, Pariona, Verde, García Belagunde, Verde, Palma, Verde, Velázquez, Verde, setenta y tres, Letona, Verde, setenta y cuatro votos a favor, cero en contra, dos abstenciones, ha sido aprobado en segunda votación, el texto de la Comisión de Cultura, siguiente tema. De la Comisión de Descentralización, Proyecto de Ley tres mil quinientos cincuenta y seis, se propone declarar de interés público el cambio de nomenclatura de la vía Paseo de la República de la Provincia y Departamento de Lima por la de Luis Bedoya Reyes. De conformidad con la parte pertinente del artículo setenta y ocho del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización aprobado en la sesión del pleno del catorce de marzo del dos mil diecinueve que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez, presidente de la Comisión de Descentralización hasta por diez minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, vamos a ver el dictamen del sobreproyecto de ley treinta y cinco cincuenta y seis dos mil dieciocho que declara de interés público el cambio de nomenclatura de la vía Paseo de la República por Luis de Bedoya Reyes. Señor presidente, la iniciativa legislativa corresponde a la congresista Carla Melisa Chefer Cuculiza. El día catorce de marzo el pleno del Congreso aprobó la fórmula sustitutoria. Queda pues pendiente la segunda votación por lo que solicita el voto favorable de la representación nacional. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carla Chefer como autora del proyecto. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas, agradecerle a todos esos congresistas que apoyaron esta iniciativa en su primera votación y a usted, presidente, y a la mesa directiva por el interés. El interés de hacer un reconocimiento a una persona con la trayectoria de Luis Bedoya Reyes. Y yo quiero decirles algo a aquellas personas que quizás, no sé si por egoísmos o mezquindad, no quisieron apoyar o no apoyan esta iniciativa, considerando que no debería llevar su nombre sino otros nombres. Y quiero decirle algo que dijo el presidente del momento en que se inaugura esta maravillosa obra que hasta el día de hoy es un emblema de las obras adecuadas que se deben hacer para las ciudades. Como recordaremos, el primero de julio de 1967, el presidente de la República, el arquitecto Fernando Berlaúnde Terry, inauguró la vía pronunciando las siguientes palabras. A tal señor, tal honor. El presidente de la República rinde homenaje al alcalde de Lima y con él a todos quienes han colaborado para hacer realidad esta magnífica obra. Esta es una obra para muchos años y vale mucho más que los millones que ha costado por lo que significa para el porvenir de las ciudades. Realmente esta es una obra, presidente, que ha tenido una visión increíble. La vía expresa ha cumplido 50 años, el año 2017. Es una avenida que une los distritos del INSE, la victoria, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco. Yo quiero decirles, y me pide luego una interrupción la congresista Salgado. Quiero decirles que este caballero, Luis Bedoya Reyes, en su momento de inauguración, citó a todos esos alcaldes que impulsaron esta obra y que lamentablemente no pudieron ejecutarla en su momento. Pero luego él dijo, quiero ver esos expedientes que están archivados y que luego él lo pudo poner nuevamente vigente este gran proyecto y gracias al arquitecto Fernando Belaúnde Terri de ese momento se logró el financiamiento que fue de 190 millones de ese entonces. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción del congresista Luz Salgado. Congresista Salgado tiene las interrupciones. Gracias, presidente. Muy buenos días. Sí, y yo creo que la vez pasada no se entendió bien este esta decisión que debe partir desde el Congreso de la República y ya me han manifestado los congresistas casualmente de la agrupación del congresista Vázquez que van a cambiar su voto y yo les agradezco lo mismo al congresista Narváez porque comúnmente se le llama a la vía expresa el Sanjón de Bedoya. Los que tenemos años, sobre todo, siempre se le ha conocido por el Sanjón de Bedoya, no necesariamente la vía expresa. Y entonces creemos, señor, que es de justicia. Si hay tantas calles que llevan nombres de personas que realmente en la historia no han hecho nada, pero si no que por simple influencia política muchas veces en cada distrito han puesto nombres de personas que uno cuando ve su calle dice, ¿y qué hizo este señor por el Perú? Y algunos más bien de triste recordación. Entonces, yo creo que es justo que esta persona que está viva sepa que hay agradecimientos que se hacen en vida, señor. A los cien años del señor Bedoya hemos podido comprobar no solamente su lucidez, sino su capacidad para la tolerancia, el diálogo y el dar consejos de un buen político. Yo creo que es justo, señor, en esta segunda votación darle el mérito a una persona que en vida sepa que hay reconocimiento del pueblo peruano por una obra que deseamos que continúe ahora que ha anunciado el alcalde Muñoz y que continúe hasta donde estuvo planificada desde un principio. Gracias. Tiene la palabra a congresista Chefe, pensé que había terminado. ¿Para que concluya? Gracias, presidente. Solo para mencionar el agradecimiento que hizo en su momento el doctor Luis Bedoya Reyes a los alcaldes anteriores, porque hay que ser grato en la vida y hacer el reconocimiento a esas personas que han hecho el progreso de nuestro país. Alcaldes anteriores como Gallo Porras y García Ribeiro. Fueron los que concibieron estas obras en sus periodos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidente, cuando uno se opone a este tipo de propuestas no es que haya mezquindad y tampoco no es que haya no reconocimiento a las personas que ejecutan este tipo de obras, sino el problema de la nomenclatura de las calles, jirones, avenidas, plazas, es una atribución, es una competencia municipal. Y por lo tanto, si no nos vamos a pasar acá en el Congreso proponiendo las calles de todos, los nombres de todas las calles y de todas las plazas. Y eso no es posible cuando el Congreso tiene otras ocupaciones que hacer. Y también hay otro problema, presidente. Presidente, el propio señor Bedoya Reyes ha planteado de que en vida no quiere que se le ponga nombre a nada que le pueda rendir homenaje y en el cual el señor se pueda perpetuar. Él mismo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque él reconoce que no solamente este trabajo lo ha ejecutado él, sino también hubo otros alcaldes que hicieron otros proyectos y que permitieron que esta obra se hiciera realidad y que después de Bedoya Reyes también hubo otros alcaldes que mejoraron y consolidaron esta vía. Pero también se convierte en una acción muy centralista. O sea, solamente el Congreso puede preocuparse de la gran vía que tiene Lima y no ver otras vías que existen en el Cusco, en Arequipa y en otros lugares. No me parece, presidente. Esa es la razón por la cual lo más importante es que es una atribución, es una competencia de las municipalidades, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. Presidente, yo admiro y aprecio al doctor Luis Veo de Reyes desde siempre. Lo conocí hace muchísimos años y soy admirador de su conducta política impecable, de su inteligencia clarísima y de su formación profesional como jurista, además. Yo creo que hay que recordar algunas cosas. En primer lugar, la vía expresa es un viejo proyecto de la ciudad. Es un viejo proyecto de la ciudad que aquí lo ha recordado Carla Sheffield en el sentido de que había un alcalde de Lima, Héctor García Rivera, que fue uno de los que inició de alguna manera los estudios y el proyecto. Y de otro arquitecto que hay que reconocer que se llamó Ernesto Arambrú Menchaca. El presidente Belaunde fue un gran impulsor de la vía expresa porque la municipalidad de Lima en ese momento, presidente, era una municipalidad sin recursos y el alcalde era Adonoren, inclusive. Adonoren, junto con los regidores. Y Bedoya, impulsado por el presidente Belaunde, quiso desarrollar este proyecto para posibilitar el tren, el metro que vendría por ahí después, pero lógicamente se cambiaron los planos. Y se eliminaron la línea de tranvía que iba de Lima a Chorrillos y que luego otra rama iba de Lima al Callao y a La Punta. El famoso tranvía de Lima fue eliminado en aquella época para dar paso a los microbuses provisionalmente hasta que llegue el metro y hasta ahora vemos que la provisión dura más de 50 años. Pues bien, allí hay que rendir un homenaje a Benjamín Toys, el teniente alcalde, que era muy importante. ¿Y cómo hizo Bedoya la vía expresa si no tenía dinero? Con la ayuda del Estado, del gobierno central, con el aval del presidente Belaunde y del gobierno peruano. El aval que dio a un banco que quería llegar al Perú para invertir dinero y para prestar, que era el Banco de América, el Banco de América. O sea, con el aval del gobierno se hizo la vía expresa del Callao. Con el aval, un aval del gobierno que hoy se puede dar y con el aval del gobierno el alcalde actual podría conseguir el préstamo que quiera para poderla continuar porque la vía expresa se tendrá que llamar Bedoya hasta donde llega y después Grañi Montero, que es el que la va a continuar según parece. Con peaje, con peaje. Entonces la vía expresa va a ser el Sanjón de Bedoya y el Sanjón de Grañi Montero porque ahora lo va a hacer Grañi Montero la continuación. Y hay que recordar que la vía expresa llegó solamente hasta la Jaé Prado. La diferencia entre Jaé Prado y Barranco lo hizo Velasco porque Velasco vivía en Roque y Boloña, la calle del famoso obispo del siglo XIX, Roque y Boloña, vivía ahí en la calle Roque y Boloña y como Velasco vivía en su casa y no vivía en Palacio, se iba de Palacio todos los días a su casa y necesitaba ir rápido. Y como era bien rápido, prolongó la vía expresa e hizo un puente sobre la vía expresa que es el puente de Roque y Boloña donde vivía Velasco en esa ciudad, en ese distrito de San Antonio Miraflores. Así que la vía expresa es parte de Bedoya, parte de Velasco y la otra parte, la última parte más importante de conexión con la Panamericana Azul será Graña y Montero. Con peaje. En Lima vamos a pagar peaje. O sea, casi casi como la vía Fawcett, el peaje de Curi. Entonces yo creo, presidente, que el homenaje es justo, es cierto. En Lima hay muchas calles que tienen nombres que nadie conoce. ¿Por qué? Porque Lima es una ciudad que creció en base a urbanizaciones de tierras de cultivo y los dueños de tierras de cultivo ponían su nombre a la avenida principal. Matelini en Chorrillos, Escardó en Maranga, etcétera. Javier Prado en el Fundo Orrantia. Javier Prado es un nombre del dueño de la tierra. Porque fue rector de San Marcos como cien rectores que ha tenido San Marcos y fue un intelectual interesante, pero tampoco pues era un basadre, ¿no? Pero tiene la avenida más importante del Perú en este momento. ¿Por qué? Porque era dueño de esas tierras. Entonces, es cierto, en el Perú las urbanizaciones han crecido en base a sus dueños. Los dueños han puesto el nombre suyo en sus avenidas principales cuando han urbanizado. Bueno, esa es una mala costumbre que habría que revisar. Pero también es cierto que los cambios de avenidas crean un malestar a la ciudadano. Porque al día siguiente tienen que hacer trámites ante la municipalidad para cambiar los nombres de sus calles. Eso crea también un problema. Pero, y finalmente, Presidente, el homenaje a Bedoya es ampliamente justificado, aunque lógicamente puede crear problemas en el cambio de denominación y la facultad que tiene el Congreso de tomar decisiones de esta naturaleza. Tiene la palabra el congresista Dávila. Gracias, Presidente. Hemos escuchado las diversas participaciones, Presidente, yo creo que más que traer problemas podría traer satisfacciones, Presidente. Una persona que todos lo recordamos en vida, destacamos sus cualidades, pero también lo que creo que tenemos que rescatar, Presidente Luis Bedoya Reyes, es la capacidad de liderazgo, la capacidad de un planificador con visión a futuro. Porque imagínense ustedes, imaginémonos nosotros, qué hubiese pasado de Lima si no se hubiese planificado este corredor, como se llama Paseo de la República, y que hoy en día se le quiere denominar Luis Bedoya Reyes. Todos conocemos su trayectoria, todos conocemos toda esa proyección que tuvo, y definitivamente consideramos, Presidente, que deberíamos rescatar esa expertise, esa experiencia. Yo creo que los alcaldes provinciales como distritales como distritales a nivel de Lima y a nivel nacional deberían tomar como ejemplo ese tipo de planificación, ese tipo de trabajo. Lamentablemente estamos acostumbrados a gobernar, pero no solamente gobernar para ver la problemática local del día a día, sino que cada uno de los alcaldes a los cuales uno confía su voto es justamente para ver en él un planificador, una persona que proyecta. Y en este caso consideramos que Luis Bedoya Reyes amerita y merece realmente a esta gran obra que impulsó en aquel tiempo como estuvo alcalde provincial de Lima, Presidente. Por lo tanto, creo yo que todos deberíamos apoyar, empujar a que este cambio justamente sea denominado y sea asignado su nombre, paseo a la república por Luis Bedoya Reyes. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra el congresista Mulder.